Ya se tuvo una reunión, la Reunión Nacional de Protección Civil, donde se vio este tema, donde se tiene ya la previsión de la cantidad de incidentes hidrometeóricos que vamos a tener, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Ya hay una comunicación estrecha con los municipios, con las conexiones municipales, ya desde meses atrás empezaron a manejar lo que es el desasolve de canales, ríos. En lo que le compete a la región, que son 19 municipios, otro de los puntos que tenemos es en Zaguayo y Quilpan, en la colonia Francisco Sarabia, es otro de los puntos. Bueno, aquí en Zamora, los que ya conocemos, que principalmente son en la zona oriente de la ciudad, que es el Puente de Tubos, las coordenadas que se encuentran por ahí, desde el año pasado ya no tuvimos la incidencia que hace dos años, las obras que manejó el ayuntamiento en ese tiempo fueron positivas, de alguna manera evitaron que hubiera un mayor daño, que quisiera mucho más. Ahorita se ha tenido contacto con las coordinaciones municipales, que están haciendo a su vez su trabajo en cada uno de sus municipios, para mitigar cualquier situación que se pueda presentar. El mayor trabajo que se realiza es el desasolve de ríos y canales. Pues nada más que no tiren basura, eso es algo básico en las áreas urbanas, ese es el mayor problema que tenemos, el tirar las basuras y tener el bloqueo de los drenes, alcantillillas y cárcamos, que es lo que provoca muchas veces las inundaciones. No propiamente la inundación, sino la falta de flujo por la obstrucción de los desagües.